El país se va a poner en pie cuando vea estas imágenes que os vamos a ofrecer ahora mismo porque es la fiesta que tenía la selección española montada en el avión durante el vuelo que les ha traído estas 10 horas desde Johannesburgo hasta España. David Villa haciéndose fotos, el comandante hablando, escuchamos. Quiero no equivocarme si les digo que toda España nos está esperando para festejar este merecido triunfo. Si hoy durante el partido todos ustedes se han dado una gran paliza, creo que la que les espera al llegar será un mayor. Cuánta razón tiene el comandante. Tiene razón, tiene razón el comandante, pero les vamos a acoger aquí con mucho cariño. De momento con 50 grados en Madrid. Ese era Reina bailando, tomándole el pelo a Iker Casillas. Que intentaba relajarse. Y aquí nuestros compañeros de cuatro, siendo despertados, ellos lo contaban antes, como intentaban dormir y esta especie de conga de los jugadores de la selección se lo impedía constantemente. Luego han paseado el trofeo por todo el avión, han traído, han tenido... Y las heridas de Iniesta. Y las heridas de guerra. ¿Qué piernas le dejaron los holandeses? Cómo estaban esas piernas, madre mía. La zona que no cubre las espinilleras, para que veáis lo que es un partido, una final de Copa del Mundo. Absolutamente dormido. Navas. Maldini, Maldini. Maldini, que nos puede. Bueno, señores, esas son las imágenes de ahora mismo en Madrid. La gente ya se agolpa aquí para ver a la llegada de España, que será en torno a siete y media, ocho de la tarde.